Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio de Plane TV. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi compañero Carlos Bastos. Hoy no estamos Landy y yo, pero bueno, tenemos otro Carlos, de los muchos Carlos que existen en el mundo. Y hoy, Carlos, nos vienes a contar, bueno, antes de que te pregunte que nos vienes a contar, cuéntanos, preséntate a la audiencia. Bueno, mi nombre es Carlos, como bien ha dicho, vengo a sustituir al otro Carlos. Me dedico a la parte de Frontend, aquí en Plane Concepts, y voy a hablar un poquito sobre un mod de Bandler como Webpack, que es el que utilizamos aquí en los proyectos. Muy bien. Así, una pequeña introducción, nos vienes a contar, para programadores torpes como yo, que se nos va el mundo este del Frontend, un poco más de la parte de Back. ¿Qué es Webpack? Webpack es una aplicación de Node, que lo que hace es coger, dadas unas entries que tú le estableces, como pueden ser varios ficheros JavaScript, juntarlos, hacer operaciones, transformarlos, etcétera, y volcarlos en ficheros de salida, como son archivos minificados, con transformaciones a lo mejor de TypeScript a JavaScript, etcétera. Eso es Webpack. Sería básicamente, si nos lo llevásemos a Back, como algo para hacer build, la típica build que tenemos en servidor, ¿no? Bueno, en servidor no tenemos la minificación, la compresión, este tipo de cosas, pero bueno, para pasar test y todo este tipo de cosas sería algo... Sí, realmente es un equivalente porque en Backend escribes tu código en C Sharp y te pasas la compilación y se generan unas DLLs que luego son las que se ejecutan, ¿no? Y Webpack hace un poco lo mismo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con TypeScript y cuando pasa Webpack se crean unos ficheros JavaScript que son los que ejecuta nativamente el navegador. O sea, que sí que hay una similitud ahí entre los dos mundos, ¿no? Eso es. Más cosillas. ¿Nos puedes hacer ahí un poco de historia? ¿Por qué ha llegado Webpack y todo esto? ¿Qué ha existido antes de que llegase una herramienta o algo como Webpack al mundo del frontend? Las diferentes aproximaciones. Historia de la carga de JavaScript. ¿Qué aproximaciones teníamos? Los monos, no hay scripts, con lo cual poco proceso de construcción había. Vale, el siguiente paso había JavaScript inline en el propio DOM o había JavaScript embebido y bueno, era muy difícil de mantener. Estaba mezclado además con el HTML, se repetía en diferentes vistas y además siempre que se hacía una petición se traía todo, con lo cual no se cacheaba. Era malo a nivel de rendimiento. Entonces pasamos a sacarlos, a extraer ese JavaScript a unos ficheros. Ficheros.js que referenciábamos en el DOM y se descargaba el navegador cuando interpretaba el HTML. Entonces se descargaba esos ficheros, eso ya era cacheable, se podía reutilizar un poco más. Pero tenía varios problemas. Es que o tenías un fichero mega grande con un montón de funcionalidad o tenías muchos pequeñitos y entonces metías muchas referencias que el navegador se tenía que descargar. Como el navegador a partir de la cuarta, de cuatro a seis peticiones se bloquea las descargas y hasta que no termina no descarga las siguientes, tenías un problema de rendimiento de carga de página y experiencia de usuario. Veía que era lento. Y además, si querías extraer esas dependencias, por ejemplo, a un CDN para poder replicarlas en diferentes sitios y descargarlas por proximidad al punto en el que se estaba accediendo, también tenías el problema de que como era un hostname diferente del CDN, te paralizaba las descargas y te podía llegar un fichero antes que otro. Entonces, para resolver ese problema hubo una aproximación un poco superior, que sería el siguiente paso, que es el de carga de módulos asíncronos, el de AMD. Esto al final es una aproximación que una dependencia declara qué dependencias tiene, entonces va leyéndolas y se las va descargando. Una pregunta, Carlos, que estaba aquí desde mi ignorancia. ¿Aquí entrarían cosas como una AMD sería RecuerdeJS? ¿Sería un tipo de AMD? Exacto. RecuerdeJS sería una librería que con esta filosofía va descargando dependencias. Perfecto. Un paso posterior es, vamos a hacer bundles, vamos a coger todos esos ficheros y vamos a concatenarlos en uno. Tenemos varios en tiempo de desarrollo en nuestro proyecto y cuando hacemos la construcción los juntamos, los concatenamos y además reducimos el tamaño de los nombres de las variables, de las funciones, etcétera, con un proceso que se llama minificación. Vale. Y por último, que es el estadio en el que está Webpack, es una mezcla de los dos anteriores más o menos. Es hacer bundles y además añadirle la capacidad de AMD, que es decir, tengo un bundle con 4 o 5 ficheros que es capaz de descargar asincronamente otro bundle con 4 o 5 ficheros o los que sean. A medida que la página web lo vaya requiriendo. Exacto. De hecho, se demanda con instrucciones JavaScript, con lo cual en el momento en el que se ejecuta la instrucción, se carga. A lo mejor cuando navegas a un menú o cuando cargas otra vista diferente. Con lo cual aquí, claro, el performance de las aplicaciones cambia drásticamente. Claro. Ya no tenemos los bloqueos del navegador por cargar muchos ficheros. Podemos gestionar muy bien cómo partimos y cómo unimos esos ficheros JavaScript. Tenemos mucho más control. Y además, el Webpack, las herramientas como Webpack, le aportan la potencia de hacer muchas transformaciones, poder entrar en muchos pasos del proceso de construcción y hacer procesos customizados o agregar plugins, etcétera. Pues si quieres, pasamos a explicarnos ahora cómo funciona. Hemos visto qué es, qué alternativas o qué cosas había antes de usar Webpack. Y ahora sería ver cómo trabaja Webpack, ¿no? A nivel de... Sí, además es muy importante entenderlo porque si no lo conoces, yo cuando no lo conocía y estuve trabajando con ello y empezando a experimentar con la herramienta, decía, esto hace magia. Claro, claro. Y si no entiendo el proceso, cómo luego voy a poder reaccionar cuando hay un imprevisto o algo, no sé cómo funciona, me salto un error, etcétera. O cómo customizarlo, cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Cómo customizarlo. Más allá de la magia. Exacto. Cuando tienes un escenario real, surgen casos que no se ha previsto en el holamundo. Con lo cual... Ahora, para. En el holamundo todo funciona. Eso es. El mundo ideal. En las ppt's de PowerPoint ya todo compila. Todo. Bueno, pues si quieres vamos a ver cómo... Vamos a explicar a ver cómo funciona Webpack. Vale. Webpack. ¿Dónde está esta aplicación de Node? Te la puedes descargar con el clásico npm install Webpack. Te la instalas y para utilizarla lo único que tienes que hacer es poner un fichero de configuración que se llama Webpack.js. También se puede invocar por línea de comandos, pero lo normal, el uso normal es hacerlo con un fichero de configuración y en ese fichero de configuración tú estableces el punto de entrada del árbol de dependencias que vas a procesar y las salidas que vas a generar. Claro, porque aquí para hacernos una idea tú siempre vas a tener un punto de entrada de tu script, ¿no? Que al final vas a estar referenciando otros scripts que al mismo tiempo a lo mejor en esos scripts tienes también HTML, tienes componentes CSS, hojas de estilo, con lo cual ahí se genera como un árbol de dependencias. Exacto. Que debes saber cómo lo gestiona, ¿no? En realidad no es sólo una entrada, tú puedes establecer varias. Puedes decir, esta, este y este fichero son mis puntos de entrada. Entonces Webpack lo que va es a leerlos, procesarlos y ver si tienen dependencias y va a ir poco a poco buscando hasta que llega todo el árbol de dependencias. ¿Y cómo lo resuelve eso Webpack? Si os fijáis en la presentación, tenemos un desarrollador con una terminal que se instala a Webpack, que es la aplicación de Node que comentábamos, y con este fichero de configuración lo que le va a decir es al módule TS, que es su entry, que lo procese para generar un bundle con todo lo que tenga módule como dependencia. Entonces internamente buscará que tiene un component. Component tendrá internamente dos dependencias, que es una, los estilos del web component y el html, la representación del web component, y tanto el estilo como el html tendrán una referencia a una imagen png. Entonces, como veis, tenemos muchos archivos de diferentes extensiones y Webpack es capaz de saber qué tiene que hacer con cada una de las extensiones. Si nos vamos a la parte de la derecha podemos ver cómo eso se transforma en una especie de árbol en el que tenemos el módulo, el componente, esas dependencias de html y css y la imagen. Este es nuestro árbol, Webpack lo procesa y genera esos outputs. Perfecto. ¿Dónde va con la parte azul y naranjita lo va metiendo en el bundle JS porque se transforma el TypeScript y el html lo va a embeber como una variable string en ese JS. Luego te copia la imagen y le puede aplicar, por ejemplo, una transformación para reducir el tamaño de la imagen y también el de CSS que lo que va a hacer es transformar ese fichero sas en un css. Vale. Vamos a ver un poquito en detalle esto, si te parece. Perfecto. Fichero de configuración. Aquí, básicamente, como decíamos, establecíamos los entries y los outputs. Perfecto. En este caso estamos haciendo una entry de un fichero TypeScript, con lo cual lo que va a hacer al final Webpack también es transpilar ese ts a su correspondiente javascript. Exacto. Eso se configura con loaders y plugins. Con loaders puedes especificarle que para una extensión concreta, por ejemplo, .ts tiene que hacer algo. Entonces tienes un loader que te puedes descargar fácilmente, como hago es un TypeScript loader, que se encarga de esa tarea. Vale. Procesa el fichero y te lo pasa a javascript. Perfecto. Ese mismo loader entiendo que también lo aplicarías a nivel de sas, ¿no? A nivel de tu sas para... Sí, sería otro loader diferente que es un sas loader que cuando Webpack, digamos, que detecta una extensión. Esto se hace con expresiones regulares. Cuando detecta esa extensión, le dice al loader encargado de la extensión procesada y coge el loader y lo transforma en CSS. Perfecto. Le hemos dicho que la entry es el módule.ts. Si entra Webpack al módule.ts, va a ver todo el código y para encontrar la siguiente dependencia va a encontrar un import component TypeScript de components component.ts. Con lo cual reconoce esa dependencia, sabe que tiene la extensión ts, con lo cual le dice loader del ts que has configurado en el fichero de configuración. Procésalo. Entonces coge el loader, lo transpila a js, entra a la siguiente dependencia que es la del componente. Aquí tenemos un componente de Angular que he puesto como ejemplo y ve que tiene un import del sas o podría tener un styles urls que también es una definición compatible de estilos con Angular y tiene también la referencia al template de ese componente, la representación. Aquí tiene dos dependencias diferentes, con lo cual va a abrirse a buscar los dos ficheros Webpack. Igual, por extensión, va buscando el loader y lo procesa. Entra a la extensión de los estilos, tiene los estilos del componente y tiene una determinada propiedad que depende de otro fichero, con lo cual reconoce otra vez que hay una ruta a un fichero, ve que tiene una extensión png, llama al loader de pngs y entra al fichero. Y ya como no hay más, pues el HTML pasaría igual, iría a la imagen, y ya ha procesado el árbol concreto, con lo cual ya ha accedido a todo y sabe que tiene que transformarlo en esos bundles. Y así funciona Webpack. Una pregunta que me surge. Dependencias cíclicas. ¿Cómo las maneja Webpack? Por ejemplo, que un componente, por error, que un componente referencia a un componente y ese componente a un componente que vuelva a referenciar, por ejemplo, al componente padre. Imagínate que pudiera pasar. ¿Cómo lo gestiona? ¿Te saca algún tipo de error? Vale. Realmente, referencias como tal las almacena, digamos, tiene como una especie de referencia, de identificador a esa referencia. Con lo cual, si hay una referencia cíclica, en principio no te canta ningún error. Es capaz de luego relacionar los ficheros. Cuando uno lo pide, pues simplemente le otorga esa referencia y ya está. Y una duda que me surge, claro, entiendo que Webpack no será lo único que se está utilizando ahora mismo en la parte frontend. Supongo que habrá algunas alternativas o algo que alguien no quiere usar Webpack, por ejemplo. ¿Qué podría usar si no utilizo Webpack? Algo que haya similitudes, cosas... Antes hablábamos de estrategias y ahora me preguntas sobre herramientas. Eso es. En la parte de herramientas tenemos diferentes alternativas. Típicamente, antiguamente se utilizaba Grum con una serie de tareas específicas para procesar esos ficheros. Luego se utilizó un poco más tarde Gould. Y hoy en día hay varias aproximaciones. Por ejemplo, tenemos Browserify, que utilizábamos nosotros antes de utilizar Webpack. Está Fusebox que acaba de salir hace poco, que pretende sustituir a Webpack. Tenemos Rolab y tenemos Broccoli.js, entre otras tantas que seguro que habrá. Y de todas estas que me cuentas, por ejemplo, ahora mismo lo que más se está utilizando es Webpack. ¿Webpack sería, podríamos llamar, estándar o no? Webpack ha tenido una evolución en las comunidades y en los desarrolladores similar a la de Grunt y Gould. Digamos que se ha impuesto sobre su predecesor, que para mí es Browserify. ¿Por qué es más potente? Browserify, digamos, que tiene una API más orientada a Javascript, en la que tú vas transformando, añadiendo transformaciones. Y Webpack, digamos, que apuesta más por la configuración. Webpack, además, te ofrece un Webpack DevServer, que lo que te ayuda es a que tú, cuando estés desarrollando, te va refrescando cambios en caliente y el navegador. Con lo cual, te ayuda más, digamos que tiene más ecosistema y si lo configuras bien, que tiene sus peculiaridades, puede tener incluso más performance. Y otra pregunta que me surgía, ¿qué versión de Webpack es la última que se está utilizando ahora? Webpack 2X. No sé, la... Bueno, aquí tenéis la página web de Webpack, que también ahí vemos cómo trabaja con el árbol, con extensiones de fichero, JS, JD, CSS... Sí, la verdad es que la documentación de Webpack es bastante enrevesada, no te deja muy claro cómo funciona. Yo creo que es mucho más fácil de explicar y entender lo que hace que cómo te lo proponen ellos. Pero bueno, efectivamente, aquí tenéis la web, webpack.github.io, y podéis, y por supuesto es open source, podéis acceder al repo en GitHub, y podéis incluso contribuir si os apetece. Muy bien, pues la verdad es que está bastante chulo Webpack. Quizá un día nos podríamos meter ahí un poquillo, a lo mejor a configurar un ejemplito, a lo mejor con VS Code, para los visitantes del canal que puedan trastear, subirlo al repo y que tengan ahí una referencia de cómo empezar a lo mejor algún mínimo proyecto con Webpack, si te parece. Me parece estupendo. Pues a mí me ha quedado todo muy claro, Carlos. Muchas gracias, un placer tenerte aquí en Plane TV. Y recordad a nuestros amigos, tenéis el Twitter de Carlos y mi Twitter, ¿vale? Para lo que os haga falta, preguntarle sobre todo a él de Webpack, que es el experto. El canal de Plane TV, suscribiros, porque van a empezar a venir una serie de vídeos bastante interesantes. Vamos a empezar a darle mucha calla también al front, que es algo que está ahí y que hay que conocerlo. Y nada más, por mi parte deciros adiós y hasta la próxima. Hasta la próxima.